Me siento muy feliz esta mañana de estar acá con estudiantes de maestría de la escuela de posgrado del CATIE en Turrialba, Costa Rica, ya que todos ellos son becarios de la DAAD, del Servicio de Intercambio Académico Alemán y quiero resaltar y agradecer particularmente al gobierno alemán a través de la DAAD por todo el apoyo sostenido que nos ha brindado por décadas brindando becas para estudiantes de toda Latinoamérica y el Caribe. Particularmente también quiero agradecer a la DAAD porque yo fui becario de la DAAD para hacer el doctorado en la Universidad de Bonn en Alemania y tuve la suerte de tener a un profesor, un doctor Fatter, el profesor doctor Richard Sicora, quien no solamente me apoyó en el proceso de graduación sino que me ha acompañado por más de 20 años en mi carrera profesional y hemos formado muchos doctores, muchos maestros en ciencia conjuntamente. Por lo tanto, DAAD está muy cerca de nuestros corazones y muchas gracias por todo el apoyo sostenido. ¡Vilen DAAD! ¡Gracias DAAD! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!